bienvenidos nuevamente al canal hoy veremos cómo poder crear un fileover recursivo nuevamente vamos a apoyarnos en nuestros formularios ahora default nos lleva a la parte de herramientas cuando ingresamos a la página aquí pueden encontrar varias herramientas para su WISP o ISP lo que necesitamos es el generador de fileover recursivo contamos con la versión 6 y versión 7 ahora lo que vamos a realizar es para la versión 6 ya que en este balanceador aún cuento con la versión 6.48.6 y en este balanceador cuento con ocho líneas bueno lo que necesitamos es dirigirnos a la sección de rutas y lo que necesitamos es el nombre de cada una de ellas bueno ahora si pasamos a lo que es el generador y vamos a arreglar las ocho líneas de esta manera y en el nombre pegamos lo que copiamos de las rutas en este caso iré pegando cada una de ellas y solo editaré el nombre de cada una de ellas de esta manera vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora lo que necesitamos es colocar el ledway de cada línea nuevamente ir escupiendo, pegando en cada campo para acelerar el proceso ahora si vamos nuevamente a editar su respectiva gateway y solo generamos la configuración y aquí lo tendríamos bueno esto lo voy a copiar y guardarlo en un documento de texto ahora si vamos a crear lo que es para la versión 7 eso lo cambiamos de versión y generamos nuevamente la configuración y ahí está y tendríamos ya los dos filovers recursivos para cada versión como pueden ver hay cambios bueno ahora si pasamos a lo que es ip router y aquí ya cuento con un filovers recursivo pero con DNS diferentes a lo que acabamos de crear esto voy a reemplazarlo ya cuento con un comentario para cada una de ellas lo que voy a eliminar para poder identificar más rápido así que vamos a copiar el script nuestra versión 6 y vamos a pegarla en la nueva terminal enter ahora si ya lo tenemos y solo voy a eliminar el anterior failover listo y ahí tendríamos ya nuestro failover implementado correctamente en este momento casi no hay consumo ya que este balanceo de cargas pcc lo utilizo nada más como un respaldo ya que en cada nodo he colocado bueno he separado la red completamente colocando un equipo Starlink pero este balanceo me sirve únicamente para como una línea de respaldo en caso de que alguno de los Starlink tenga un problema entraría este balanceo para dar internet a ese nodo como vieron es demasiado fácil ahora este voy a actualizar lo que es la versión bueno bueno aquí voy a pausar el video nos vemos nuevamente cuando el equipo se reinicia aquí ya nos encontramos con el equipo actualizado a la versión 7.12.1 más adelante voy a actualizar a la última versión que ha sacado el equipo de Mikrotik pero para el video lo que necesitamos es únicamente la versión 7 lo importante de haber tenido ya implementado el balanceo en lo que es la versión 6 es que al momento de que actualizamos ya nos quedan las tablas por default ya no debemos agregar ahora si vamos a pasar nuevamente a la versión 7.12.1 ahora si vamos a pasar nuevamente a la versión 7.12.1 lo que es IP y vamos a eliminar el anterior fileover que implementamos ya que en este caso ya no nos está funcionando ya que tiene cambios en lo que son el scope y target scope ahora si veamos el fileover versión 7 le damos enter y ahora si ya lo tendríamos totalmente funcional bueno llegamos al final del video si